hoy empezamos con la serie la batalla de los miedos y el primer miedo es el miedo a tomar decisiones que produce en tu interior cada vez que tienes que tomar una decisión como me doy cuenta que me da miedo por tomar decisiones porque estamos dejando que otras personas decían por nosotros allí nos damos cuenta de que tenemos miedo a enfrentar alguna circunstancia y decisión que debamos tomar entonces qué debo hacer mi oración es que hoy el señor pueda hablar a tu corazón y que pueda mostrar en qué momento se abrió esa puerta y entró el miedo a tomar decisiones no somos perfectos y por mucho tiempo estuvimos andando sin la presencia del señor porque no le teníamos en cuenta porque queríamos tomar nuestras decisiones en base a lo que yo pensaba o quizás en base a mis emociones pero ahora es diferente tú tienes a jesús en tu interior es el poder de dios que ahora está contigo y con esto me lleva a primera de juan 4 18 su perfecto amor echa fuera todo temor es su perfecto amor en el ahora que te dice puedes tomar las decisiones yo estoy contigo yo te mostraré qué hacer yo te indicaré a dónde debemos ir así que en este momento es diferente porque el señor prometió estar contigo a donde quiera que tú vayas pero ese miedo abrió esa puerta en algún momento de tu vida y muy seguramente fue en el área de tu infancia así que pídele a dios que te muestre con toda claridad en qué momento se abrió esa puerta a tener miedo de tomar una decisión el señor estaba allí aún cuando tomaste esa mala decisión pero ahora también está contigo para tomar buenas decisiones así que no tengas miedo a equivocarte porque ese es el peor miedo que se pueda levantar el miedo al fracaso el miedo al volverme a equivocar el miedo a elegir mal el miedo que se levanta a decirte que no tomes esa decisión porque no estás en la edad de hacerlo el miedo que te dice que tú no puedes hacerlo que deja que otras personas tomen la decisión por ti ese es un susurro de una voz que no viene de parte de dios de parte de dios viene la libertad porque sabe que al otro lado de miedo están todas las oportunidades no temas a equivocarte no temas a tomar decisiones porque hoy la diferencia es que el señor está contigo que no son tus emociones que él te mostrará el camino a seguir así que inténtalo una y otra vez hasta que tengas la certeza de que cada decisión va llena del amor de dios y que por tal motivo no vas a dejar que otras personas sigan tomando decisiones en tu vida que a ti te corresponde tomar hoy señor te doy gracias porque una vez más puedes hablar a nuestro corazón te doy gracias porque tu palabra tiene el poder de traer libertad donde había temor porque es tu amor señor quien nos da la libertad de poner hoy delante de ti cada decisión que se nos presenta a lo largo del día a lo largo de las semanas que estén por venir te damos gracias señor porque hoy en ti podemos tener la fe de confiar en que nuestras decisiones están acompañadas de tu presencia hoy te bendecimos y te damos gracias por liberarnos del miedo a tomar decisiones dios te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de jesús amén